Susana, espectacular la pregunta que me haces y lo que ponen los titulares. Porque recuerda que ayer antes del discurso, yo te comenté dos elementos. Uno, que no tenía ningún tipo de expectativas. Y ni voy a hablar del discurso del presidente de la Asamblea porque no requiere ningún tipo de mención de mi parte. Un discurso vacío que carece de cualquier tipo de fundamento. El del presidente, un poquito más de relleno, pero a ese sí hay que aondearle. Yo decía que, aparte, el presidente debía tener un mea culpa, que era la oportunidad clara en su último discurso, dirigiéndose a la nación en cuanto a su informe, para reconocer un mea culpa por los hechos recientes, los cierres de calles, todo lo que suscitó, todo lo que se presentó en cuanto al tema minero. Y pues era una oportunidad para reconocer lo malo y decir, bueno, de cara a estos últimos seis meses, nosotros tenemos este alineamiento. Lo que yo me llevé ayer, que estuve en mi cuaderno, estuve en mi bolígrafo y estaba sentado, escuchando al presidente, ayer el presidente me dio toda la razón de por qué el país está como está. Esta gente, el gobierno está en un universo completamente distinto y paralelo al nuestro. El presidente señaló que una de las mejores ganancias que nos estaba dejando como país es que tenemos el mayor crecimiento económico en la región y la menor tasa de inflación de la región y también una de las mejores tasas de inflación del mundo. Pero ¿de qué vale hablar de que tenemos un mayor crecimiento económico si soy presidente? No hay oportunidades laborales en las calles. Los negocios no es que están abriendo y no es que se están multiplicando. Los negocios están cerrando. No es que la caja del Seguro Social está volando. No, 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 es que la próxima administración que asuma el primero de julio va a tener un tema escandaloso en la caja que le va a estallar en la cara. Es como el huevo de la papa caliente. Ya la papa va a estallar en la cara. Entonces, venir con cifras, con números pintados que no reflejan la realidad del día a día, del pie a pie del panameño que efectivamente tiene que salir a trabajar para ver cómo lleva el sustento cada día a su casa, pues dista de la realidad. O sea, sentarse y decir que en más de mil proyectos se han invertido más de 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de 20 billones de dólares que en este país se hablan de millones y de billones, como yo hablando de dólares en mi negocio. Oye, un dólar más, un dólar menos, 30 millones aquí, 100 millones acá, mil millones acá. Esto es un escándalo y lo triste es que ese dinero no se ve reflejado en oportunidades laborales ni en crecimiento individual que están teniendo las personas. El mandatario también afirmó que más de 4 mil millones de dólares se registraron en inversión social y que esta cifra es la mayor en la historia del país. Inversión social que se traduce a subsidio. No, en eso sí hay que reconocérselo. Todos los planes sociales, todos sus planes clientelistas, porque para eso sí el PRD está a la orden del día, ¿no? Para ser un modelo clientelista que sin duda alguna trate de justificar sus planes de acciones sociales. Aquí nadie quiere plan de acción social. Aquí nadie quiere que usted nos estén regalando miles de millones de dólares en subsidios. No, nosotros no queremos el pescado en la mesa. Queremos las redes y que haya mar con pescado para salir nosotros a buscar esas oportunidades. Y si bien es cierto, no me gustó para nada el discurso del presidente, un tema del cual se jacta, que hay que aplaudirlo, es que en el 2019 Panamá incluye una lista gris de Gafi y que en noviembre del 2023, producto de los esfuerzos titánicos, pues claramente se pudo salir de esta lista, lo cual nos da a nosotros una buena imagen a nivel y en talla internacional. Pero el presidente sigue buscando culpables. La pandemia, Ucrania, Rusia, aquí, allá, el fenómeno del niño, de la niña. El PRD no tiene la culpa de nada. Las malas decisiones de los gobernantes no tienen culpa de nada. A tal punto de que el presidente ayer lo dijo a los panameños que estamos locos, Félix. Y te explico por qué. El presidente nos comentó en su comunicado, yo les comuniqué todo lo que estaba pasando en cuanto a la vinculación con Minera Panamá. Yo les estaba diciendo a ustedes cuando estábamos en comunicación, cuando estábamos en negociación, cuando se redactó el contrato, cuando se publicó el contrato, cuando se hizo consulta ciudadana, señor presidente, discúlpeme. Pero si ustedes todos lo hicieron bien y todos lo notificaron, entonces los panameños fueron a la calle porque estamos todos locos. Y el gobierno no es responsable de nada. Es un escándalo que esta gente no reconozca un mea culpa, porque en base a que tú reconoces tus errores, a partir de allí tú puedes empezar a caminar. Este fue el último discurso del presidente, el último informe a la nación. Recuerdo el primer informe a la nación, o el primer informe, o el primer discurso del mandatario de la República, Laurentino Cortizo, que mencionó que lo importante no era cómo llegaba al puesto, sino cómo iba a salir. ¿Cómo será recordado y cómo saldrá el mandatario Cortizo? Mira, Nito Cortizo tiene una suerte. Y es que antes de él estuvo Juan Carlos Varela Rodríguez. Nito Cortizo va a ser recordado como el peor gobierno de la historia. Y no te digo el peor presidente por el impresentable de Juan Carlos Varela Rodríguez, que hasta la fecha no se lo gana nadie. Pero este gobierno en general va a ser recordado como el peor de la historia, Félix. ¿Por qué? Teniendo mayoría en la asamblea, como siempre digo yo, habiendo nombrado a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habiendo nombrado al, o debiendo haber nombrado al procurador que ayer llama a Caraballo procurador de la nación. Caraballo no es el procurador de la nación. Ustedes lo dejaron de manera interina. Así que hasta en eso nos mintieron. Habiendo nombrado al contralor, el presidente tenía un poder omnipotente literalmente en el país. Pudo haber hecho el mejor gobierno, pero bueno, va a ser recordado como el peor gobierno de la historia. Y bueno, él fue quien lo presidió, mi querido Félix Antonio. ¿Y cuál es el trasfondo más allá que nos quedamos de esto? Yo espero que el mandatario que venga en el primero de julio, pues claramente reconozca la situación y todo el trabajo titánico que nosotros tenemos que hacer en el país. El presidente se jacta de que en materia educativa su mayor logro fue crear el sistema Ester. Señor presidente, usted está realmente en un mundo completamente distinto al que nosotros estamos. Eso no es una ganancia educativa. No es que nosotros pudimos llevar a través de la pandemia la educación a un modelo digital para llegar a todos. Pero si ese modelo educativo que estás llevando es malo, es absurdo y es obsoleto, lo puedes publicar 24-7 en todas las pantallas, en todas las redes y en todos los periódicos y vas a seguir difundiendo algo que está mal. Los alemanes tuvieron que enfrentar una guerra mundial para entender que el modelo educativo que tenemos en Panamá hoy es un fracaso y hasta que no le demos la vuelta al modelo educativo y entendamos que la educación dual es la única forma de salir de esta pandemia educativa en la que encontremos, vamos a seguir haciéndolo todo mal. Pero si el presidente, el primer obrero, como se nombraba él, decía que todo está bien y no reconoce un mea culpa y no identifica problemas, ¿qué hay que resolver si no se identifica ningún tipo de problema? Pero aquí queda una gran enseñanza para el que vaya a ser presidente, porque ya Laurentino Cortizo se retira del gobierno el 30 de junio. Ahorita es 30 de junio, Félix. Ya, es una vez cerrado. Te digo, ya, el 16 de junio cumplo 48 años yo y el 30 se va Nito Cortizo del gobierno. Y el 1 de julio entrará el próximo presidente de la República de Panamá. Hemos tenido distintos mandatos y me atrevería a decir quizás los últimos 15 años desde Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, porque quizás el modelo de gestión de Ernesto Pérez Valladares, Mireia Moscoso y Martín Torrijos era un estilo presidencial muy parecido, donde la comunicación era distinta, obviamente no había redes sociales, pero el escenario ha cambiado. Entonces, quien aspire a ocupar este puesto tiene un reto tan grande, porque lo que pasa es que son expertos cuando son candidatos presidenciales a cuestionar todo. Así es. Pero cuando están en ese puesto, se les olvidó todo. Todo se les olvidó, todo lo que hicieron mal, lo supuestamente que ellos cuestionaban, se les olvida y siguen cometiendo los mismos errores o los agravan. Y esta va a ser una campaña que va a estar llena de mucha campaña sucia. Liderada por candidatos presidenciales. En efecto. No, mi querida Susan Alicia, en definitiva, yo creo que al próximo gobernante lo que le toca hacer, aparte de hacer un áudito íntegro de todas las instituciones, es buscar los problemas reales del país, para identificar las causas reales que crean esos problemas, para implementar políticas públicas reales, que le den resoluciones reales a los problemas reales con las causas reales. Pero es que nosotros hemos vivido en estos últimos cinco años, con un gobierno que todavía está en pandemia, todo es pandemia, y en efecto, pues claramente, nosotros requerimos solventar y solucionar esta situación caótica en la que nos encontramos, aspirar a un mayor tasa de crecimiento económica del país, pero que nazca esa tasa de crecimiento económica del país por una tasa de crecimiento de cada individuo. ¿Por qué? Aquí los jubilados tienen que decidir entre comprar medicamentos, entre pagar sus deudas, entre pagar sus casas, o entre alimentarse. Entonces, nosotros no podemos seguir apostando a un crecimiento, hablar de números en macro, que no nos beneficien en nada. Nosotros debemos salir a atender cada elemento de manera micro, cada elemento de manera particular, porque en la medida en la que le pongamos un nombre y un apellido a cada problema que tengamos de manera real, pues vamos a poder solucionar. Y el próximo mandatario tiene una gran tarea en tratar de reconocer todos los elementos que están endebles en nuestro país para darle una corrección efectiva de la mejor manera. Siempre es bueno escuchar las voces que no van a decir lo que usted quiere oír. A los no aduladores. A los que no adulan, a los lambones, a los que usted quiera, como el nombre que le quiera poner. También es bueno que su panorama de escucha no sea tan amplio, porque si no se confunden entre escuchar tantas cosas. Entonces, en la época de la historia política de este país, con las analogías que nos traían Ramos, estos grandes hombres de la historia tenían su grupo de asesores, entre ellos hasta sus propios enemigos, para tomar las mejores decisiones. Mi querido Jan, que le vaya bien. De pasión nos vivimos los seres humanos.